¿Qué es la neurociencia cognitiva? Yo te cuento cómo empecé a divulgar la neurociencia cognitiva. Cuando yo regresé al país en el 2001, me había formado en Estados Unidos y en Inglaterra en neurociencias cognitivas humanas, que es una especialidad de las neurociencias. Las neurociencias son una rama de la ciencia que estudia el cerebro y el sistema nervioso y la neurociencia cognitiva es una rama de la neurociencia que estudia los procesos cerebrales humanos. Cómo tomamos decisiones, cómo la emoción guía la conducta, cómo funciona la memoria humana, cómo funciona el olvido, la percepción, cómo el cerebro percibe la realidad. Nosotros no vemos por los ojos, vemos porque el cerebro le dedica un tercio de su capacidad a ver. Y en la Argentina, cuando yo regreso de Estados Unidos a Inglaterra, no había una cultura de neurociencias cognitivas humanas. Había grandes neurólogos, especialistas en Parkinson, en accidente vascular encefálico, en Alzheimer, en esclerosis múltiple, grandes psiquiatras especialistas en esquizofrenia, trastorno bipolar, neurocirujanos, científicos en el CONICET, en el SACTAS y en la UBA, que hacían memoria en ratas o memorias en caracoles, pero no en humanos. Y después estaba el psicoanálisis. No había esta especialidad, en la cual yo me había formado, no existía. Además de ser neurólogo, yo hice neurociencias cognitivas en el exterior. Cuando voy a una institución neurológica a trabajar, empezamos a formar un equipo de biólogos, matemáticos, físicos, neurólogos, psiquiatras, psicólogos, que trabajan en forma multidisciplinaria, haciendo, más allá de los procesos cerebrales patológicos, como Alzheimer, depresión, ansiedad, traumatismo de cráneo, estudiar estos procesos cerebrales. Y formamos un grupo de científicos, que los conectamos con laboratorios mundiales, para que se vayan formando. Y Argentina empezó a tener una masa crítica de científicos en neurociencias cognitivas. Luego renuncio a esa institución, y quería hacer en la Argentina un instituto de ITELA de las neurociencias cognitivas, para estudiar el cerebro, que fue INECO. Pero para que la sociedad apoye este proyecto, porque era un proyecto de iniciativa privada, porque yo fui al CONICET, fui a las universidades, pero no había presupuesto para esta área. Fue en realidad una política pública del sector privado, porque la Argentina hoy está en el mapa internacional de las neurociencias cognitivas, pero fue una iniciativa privada, que ahora, por suerte, está enlazada con el Ministerio de Ciencia, con el CONICET, pero luego de años de la iniciativa privada. Y para que esto sea comprendido, yo tenía que divulgar. O sea que yo empecé divulgando las neurociencias cognitivas en un país donde no había experiencia en la divulgación de cómo los humanos tomamos decisiones, de lo que sabe la ciencia, de cómo los humanos procesan las emociones, de lo que sabe la ciencia, cómo los humanos memorizamos. Y fue un poco también para que sobreviva este ecosistema que hoy formamos de asistencia clínica, de investigación, de docencia. Una de las patas que tuvimos que hacer fue educar a la sociedad. Yo creo que el científico tiene la obligación de comunicar por dos motivos. Primero, en mi lugar, yo lo hablo por mí, por Facundo Manes, yo soy un producto de la educación pública. A mí la educación pública me transformó la vida. Y la educación pública la pagó gente que quizás no fue a la escuela ni a la universidad por sus impuestos. Y yo tengo la obligación de devolver a la comunidad parte de mi educación. Y también porque mis investigaciones, las investigaciones en muchas líneas en nuestros laboratorios, tanto en INECO como en Favaloro, los financia hoy el Estado. Al principio no, pero hoy sí. Y las investigaciones son de todos. Pero además, en esta área, en el área de neurociencias cognitivas, hay un punto extra para comunicar, la importancia de comunicar. Los avances en el estudio de cómo funciona la mente humana y cómo funciona la memoria, la toma de decisiones, qué es la conciencia, están generando problemas éticos y morales que no los vamos a resolver los neurocientíficos ni los neurólogos en nuestro laboratorio. La sociedad va a tener que intervenir en los dilemas éticos y morales que se generan a partir del estudio de la mente. Hoy, mi área, parte de mi contribución, creo. Yo nunca escribo columnas, por ejemplo, o libros sobre un dato de un experimento. Trato, porque eso lo puede hacer un periodista científico y mejor que yo, porque puede analizar el paper con tiempo, yo no tengo tiempo de analizar el paper porque estoy trabajando de mis papers. El periodista científico puede entrevistar a la fuente, a colegas, yo no tengo, digamos, no es mi rol, yo soy médico, científico, rector. Mis columnas son acerca de un concepto. elaborar un tema, hacer un resumen a la sociedad sobre todo lo que sabemos en una columna atractiva sobre la toma de decisiones o la memoria. Y eso le da un plus. Yo nunca compito con un periodista científico. El periodista científico puede reflejar un tema concreto. Yo lo que puedo hacer y es mi contribución es ordenar cierta línea de investigación en un área, emoción, toma de decisiones, creatividad, enfermedades, donde, como especialista, tanto como médico y como investigador, puedo sopesar lo valioso y sacar lo no valioso y tener otro rol. Yo me siento que en otro rol del periodista, digamos. Puedo resumir un área en un concepto, en una columna. Y, además, mucha gente está utilizando la neurociencia como marketing y está masajeando los datos de la neurociencia. Y también mi rol es justamente, y el rol de muchos científicos, de neurocientíficos, debería ser no prestarse a eso, no solo de, uno no va a escribir eso porque si viene de la ciencia, es raro que alguien de la ciencia bien formado se preste a eso, pero no compartir escenarios o no compartir libros o no compartir notas o charlas con gente que por ignorancia o por picardía usa los datos de la neurociencia con fines comerciales o marquetineros. Y en el mundo también hay mucho de eso. En Estados Unidos, por ejemplo, hay gente que ha asociado que un área del cerebro, una columna en el New York Times que fue muy criticada después por los científicos que decía que un área es la ínsula que se activa por muchas cosas la ínsula, muchas funciones, pero se activaba también cuando alguien por el amor entre tantas funciones, cuando alguien estaba enamorado se activaba la ínsula y después mostraron un teléfono particular, una marca de teléfono que se activaba la ínsula. Entonces salió un artículo en el New York Times que cuando uno veía ese teléfono quedaba enamorado de ese teléfono, una ridiculez y todos los científicos, o sea, que no pasa solamente en Sudamérica, pasa en todo el mundo, pero en otras partes hay una comunidad científica que escribe, que combate. Creo que en la Argentina los científicos tenemos que ser más estrictos y no ser demagogos y criticar al que hace, que al que utiliza la neurociencia como marketing de su trabajo. Mi parte de divulgador es parte de un proceso que hoy lo representa la Fundación Ineco. Una de las tres misiones de la Fundación Ineco es educar a la sociedad en temas de neurociencia, psiquiatría y neurología. O sea, es una misión, no soy un electrón suelto que lo estoy haciendo por mi impulso. Lo estoy haciendo porque yo vine a Argentina y esta área no existía en la comprensión de la sociedad y yo quiero que un camionero en Comodoro Rivadavia, un almacenero en Santiago del Estero, un mecánico en Mendoza empiecen a entender ciertos aspectos que perfectamente pueden entender sobre lo que la sabe la ciencia de cómo funciona su cerebro. Porque, como todos, si comprendemos cómo funciona nuestro cerebro, vamos a vivir mejor, claramente. Si uno comprende cómo funciona este celular mejor, va a usarlo mejor. Si sabe más funciones, va a usarlo mejor. Y también, desde el dormir mejor hasta estresarse menos, hoy la ciencia puede dar datos. Entonces, primero es parte de una misión global que yo tengo y soy presidente de la Fundación INECO que se dedica a esto, no es una cosa personal, es como una misión institucional que tengo de educar. Segundo, que vengo de un proceso de hace 10 años tratando de educar sobre esos temas de la sociedad y muchos temas ya los toqué y obviamente esos temas no los toco porque ya los toqué en varias columnas o en varios libros y siempre trató de traer temas nuevos. Pero los temas nuevos, la única limitación es que tienen que tener densidad científica. O sea, no puede ser un experimento aislado de un tema que, a ver, nunca describiría algo sobre... Hay un experimento que hizo un amigo en Berkeley que la gente más rica era menos sensible, digamos. Pero es un experimento y es un laboratorio y es atractivo y muy serio, pero no hay como todavía varias líneas de otros laboratorios que han solidificado ese dato. Es como un dato serio hecho por un laboratorio serio, por un grupo serio, pero todavía no está establecido en la ciencia que ese dato tan interesante que la gente cuando adquiere más poder es menos sensible o tiene más plata es menos sensible. Entonces yo eso no escribo no porque no tenga un plurito, es que veo que es un área que necesita más solidez. Puede ser eso o puede ser otro tema de un tipo de memoria, pero tiene que tener como una solidez científica, no trato de tirar petardos de un laboratorio o de una línea de investigación, sino temas que estén solidificados. Y el otro punto personal que creo que le imprimo a mi trabajo es que yo creo que la ciencia y la neurociencia tiene que articular con otras áreas del conocimiento. Creo que sería una soberbia de parte de la neurociencia que vaya a los educadores y le diga cómo educar, porque nosotros sabemos del cerebro y tenemos una idea de qué pasa en las aulas. Hay que tener el puente con los educadores, lo mismo con los abogados en la neuroley o cómo impacta la neurociencia en la ley que impacta mucho en la memoria de los testigos, en la decisión de los jueces o lo mismo en la filosofía. Yo creo que la neurociencia tiene que tener puentes. La neurociencia está intentando aportar datos a temas que antes estaban restringidos a los filósofos, a los líderes religiosos, a científicos aislados como Freud y hoy se está trabajando en equipo con método científico y demás. Y por otra parte yo creo que la ciencia no se permite la ambigüedad que por ejemplo se permite la literatura. Entonces en mis columnas trato de dejar abierto el tema, no cerrarlo como la ciencia quiere, dejarlo abierto porque justamente el órgano más complejo del universo es el cerebro humano y la ciencia no se permite la ambigüedad que sí se permite por ejemplo la literatura y trato de incluir algunos ejemplos de la literatura, del arte para justamente que nos den una contención que hoy la ciencia no da. Desde la neurociencia uno sabe que uno de los mecanismos fascinantes del ser humano es la empatía y la interacción con lision social. Tenemos una gran parte del cerebro dedicada a los procesos sociales porque somos seres sociales. y parte de la empatía y de la teoría de la mente que es un proceso cerebral es ponerse en el lugar del otro y yo lo que hago en mi columna es ponerme en el lugar del otro. No la escribo para mis colegas, la escribo para los otros pero también a los otros les marco que hay una complejidad científica que conozco que conozco y que avala mi currículum y que está ahí que no la lleven para más fácil pero trato de jugar con eso y también mi estilo es que si alguien especialista lee mi columna que aprenda algo. Yo siempre tengo en mente como especialista yo tengo que aprender algo de mi columna. Tengo una combinación que trato de mi intención no sé si lo logro pero es que sea atractiva para un mecánico en Comoró de Rivadavia pero que sea atractiva para un neurocientífico básico de exactas. No sé si lo logro pero logro que en la columna estén los dos representados. Cuando puedo contar una historia lo hago pero muchas veces no se puede contar una historia o queda mejor argumentar o sienta más al tema que le queda mejor al tema argumentar pero intento buscar una historia trato que la historia no sea chavacana que no sea simple que sea algo trillado trato de que la historia sea algo novedosa y que nos pase a su vez a todos que la historia sea bastante personal y trato a veces de cuando trato de comentar una patología médica cuento la historia de alguien famoso que ha sufrido esa condición no que sea contemporario trato que sea alguien que ha fallecido que no haya mucha polémica sobre su caso pero uso más el tema de las historias personales con el tema de comentar patología yo estoy mutando ahora a seguir tengo dos pasiones para divulgar una es cómo funciona lo que sabe la ciencia y lo que no sabe sobre cómo funciona la mente y la verdad que veo que están apareciendo nuevas figuras gente y me llena de alegría esto y me gusta seguir porque tengo este estilo que por ahora considero que tiene su impronta y que me gusta pero también estoy bastante interesado en divulgar en la sociedad da el valor del conocimiento que para mí es mucho más que la educación es un proyecto de nación un paradigma para mí los argentinos desde la democracia no tenemos un paradigma que nos una a todo más allá de las diferencias políticas la democracia en el 83 unió a los peronistas a los radicales a los de la UCD a los del MAS hasta la cancha de fútbol se gritaba que se vayan los militares y para mí necesitamos un nuevo paradigma que ya no es la democracia porque la tenemos que nos una a los argentinos y para mí es el conocimiento que es mucho más que la educación el conocimiento es cuidar el capital mental los cerebros bajo contexto de pobreza darle estímulos los cerebros malnutridos la educación de calidad la infraestructura las instituciones fuertes que dependen también de la educación instituciones sólidas y hoy estoy interesado en también transmitir a una sociedad que no tiene por qué saber la importancia en general masivamente no tiene por qué saber el valor del conocimiento en el mundo actual y bueno entonces combino mis charlas y mis columnas muchas veces tienen un poco de ambas de la neurociencia pero también de la importancia del conocimiento y hoy hay un híbrido ahí que me encanta